que es lo más importante ok siempre si tú no sabes algo, lo más probable es que vas a cometer un error, cuando dudas también cometes un error entonces es importante siempre que el conocimiento va a seguir avanzando y bueno, ahora lo vimos con esta nave espacial que fue a conectarse al laboratorio que está circulando alrededor de la Tierra con una nave espacial que fue un evento mundial mucha gente lo vio y lo bueno que tiene es que la nave es rehusable puede ir y volver, suponete porque antiguamente la podían usar una sola vez y después su muerte tenía que construir otra nave para poder volver a salir al espacio hasta que ocurrió lo del del columbio, se acuerdan, no sé, en el año 85 no sé si estarían ustedes todavía vivo ahí en vacío pero explosó en el aire y murieron todos y desde esa época como que los gringos quedaron medio marcando ocupados con lo que les pasó por un error técnico y y hay muchas empresas que que han han hecho eso por ejemplo suponte Mercedes Benz ya por muchos años no 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 corría en la Fórmula 1 porque hubo un accidente y murieron muchas personas en el accidente con el auto de la Fórmula 1 y no siguieron corriendo ahora se unieron con McLaren y están corriendo pero en conjunto no es la Mercedes sola y así uno llega a momentos en los cuales uno ve lo arriesgado que que lo que es la Fórmula bueno ustedes no sé si han visto o se acuerdan de escena el corredor brasileño cuando uno de los mejores corredores cuando tuvo el accidente porque les habían cambiado las reglas del fuego con los con los vehículos y en una curva no no pudo frenar simplemente fue un accidente tremendo y bueno eso para los brasileños fue cabotito yo me acuerdo que estaba en Brasil fue casi un mes de luto y toda la gente lloraba bueno porque pucha nuestros países latinoamericanos están en el número uno bueno nosotros hemos llegado al número uno yo creo que con el chino río es lo único que hemos sido top 4 no me acuerdo que otra cosa más tenemos que haya sido número uno en mountain bike en mountain bike exactamente sí sí es cierto tenemos tres veces campeón mundial imagínate pero eso no lo muestran te das cuenta esos éxitos no lo muestran mucho no porque a la gente no no le interesa no vende pero pero debería mostrarlo porque por lo menos nos sentiríamos todos orgullosos de que de que somos buenos en 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 cosas porque escucha en polo también tenemos un mundial en qué en polo ah en polo mira tú que bien ya y parece que en rugby fuimos campeones también una vez pero no lo sé no estoy seguro no estoy seguro pero bueno pero sí pero Chile podría ser súper bueno lo que pasa es que eh si nosotros si nosotros o sea en Europa a todos los deportistas les pagan una cantidad de dinero tan grande que el tipo oye ustedes me pagan 10 millones de dólares al mes pucha pero te bailo pero me cagé eso ¿eh? sí es súper bueno pero cuando uno vuelve acá a Chile volvemos a la retórica esta que siempre yo soy muy enfático y crítico de la maximización de utilidad reducción de costo y mínima inversión porque eso no no nos no nos da un incentivo a que hagamos las cosas digamos porque toda la gente vive como en la mediocría entonces ¿por qué lo voy a hacer yo si si me pagan nada? o sea no me pagan lo que realmente valgo entonces como que uno se aburre de eso y no te incentivas yo creo que uno tiene que ser estar muy motivado por otras razones y hace lo que hace porque no sé el dinero no es importante para algunas personas no tiene nada que ver o al final se acostumbran generalmente a vivir sin dinero y su realidad es eso ¿ok? yo me acuerdo siempre que nosotros cuando veníamos a Chile chicos mi padre siempre me me llevaba a lugares donde había extrema pobreza y me decía no permitas nunca que esto suceda entonces y por eso que yo me sentía en estudiar economía y mi meta era trabajar en el Banco Mundial y lo logré lo hice llegué al Banco Mundial pero porque a mí se me había metido en la cabeza que tenía que entrar en una institución que ayudara a los pobres y pero si uno no tiene una causa por la cual está haciendo las cosas en la vida no no vas a ir ahí vas a andar dando vueltas por aquí probando por allá probando por distintas partes pero la idea es que todos tengamos un norte súper claro para que podamos llegar a ese punto ya cuando llega a uno a ese punto se da cuenta que chuta quiere ir más lejos entonces yo no paro digamos de por ejemplo estar estudiando ahora estoy tomando un curso les comenté la otra vez en la economía espacial ya dicen ¿qué es lo que es eso? en el futuro en vez de estar explotando y sacando recursos naturales de la tierra vamos a estar sacando recursos naturales de los meteoritos de otros planetas que están digamos de la luna por ejemplo está lleno de de cobre lleno de cosas que se necesitan acá entonces las fábricas van a estar allá o en marzo y se están haciendo todos los esfuerzos para llegar allá entonces eso es importante porque uno tiene que saber lo que viene en el futuro y yo les puse a ustedes la próxima revolución que va a venir va a ser la revolución de los visionarios la gente que ve más allá de lo que es el común denominador entonces la mente de uno es súper súper poderosa yo creo que el que el que no sé si ustedes saben cuánto uno usa de la mente el porcentaje es variable pero entre un 10 y un 20% más o menos ok o sea la nada misma nosotros podríamos desarrollar mucho más habilidades si realmente nos propusiéramos o sea a mí mis hijas siempre me dicen me mandan fotos de no sé porque bonito dice lo siento pero estoy meditando y la verdad las cosas que la meditación ayuda mucho a que tú logres equilibrar tu mente porque acuérdense que nosotros tenemos el consciente y el subconsciente el consciente es lo que ve todo lo que está a nuestro alrededor y está pendiente de todos los ruidos y todas las cosas que hay alrededor de nosotros pero es el subconsciente el que da las órdenes a tu cuerpo para que tú hagas lo que tienes que hacer y logres lo que tú quieras hacer entonces yo todos los días es sagrado suponte yo creo que es una hora que estoy me siento así como no me tiro en la cama con unos audífonos porque hay muchos programas de meditación digamos a través de la de youtube y medito ¿ok? y esos tienen mensajes como subliminales que te llegan al subconsciente porque es muy difícil yo llevo ya casi nueve años tratando de mantener un diálogo con mi subconsciente para poder lograr hacer las cosas fíjense que es impresionante como las cosas se dan cuando tú llegas a comunicarte con tu subconsciente las cosas ocurren sin que tú levantes una piedra nada tú dices pero ¿cómo? ¿cómo pasó esto? o sea pero van ocurriendo cosas que tú como que las sabes que están en tu subconsciente pero no sabes cómo lograrla por ejemplo si tú si tú te levantas mal genio en la mañana yo les aseguro que el día va a ser negro completamente ¿ok? pero si tú te levantas con una actitud positiva en la mañana tú caí ¿ya? entonces todo va a depender de uno de cómo te despiertas en la mañana porque ya esa actitud te va a cambiar la forma de ver las cosas durante el día hay gente que está amargada y vive amargada todo su día y tú no entendís por qué o sea siempre hay personas que como que su su razón de vivir es embarrarle la vida a alguien durante el día o sea o todas las personas entonces uno tiene que tratar de alejarse de esas personas que son negativas porque el negativismo te atrae el negativismo y te lo pega entonces yo cuando veo gente negativa digo no, no, no mucho gusto nos vemos en un ratito más pero no no me gusta estar gente con que todo sea negativo y por eso que tampoco no veo mucho televisión veo más la televisión de otros países aquí en Chile se carga mucho el tema negativo y como que la sangre vende y eso para mí es terrible porque no es la gracia o sea sí pasan cosas buenas en el mundo o sea no sé qué opinan ustedes si creen que hay más malos o buenos en el mundo difícil no sé se fijan más en las cosas malas yo creo que yo creo que va por ahí pero no sé si diría que eso es gente mala sino que se fijan más en las cosas malas claro y si les pregunto qué creen que hay más gente negativa o gente positiva negativa hay más gente negativa no sé entonces y qué se consideran ustedes se consideran gente positiva o negativa yo intento siempre ser positivo pero no siempre me resulta no siempre resulta exactamente no siempre resulta porque porque más que uno quiera uno aparece con la base izquierda una mañana no puede ser perfecto pasa entonces y pasa pero yo lo importante es que uno tiene que reconocer cuando uno le está pasando eso porque es importante decirle oye por favor no me hablen porque hoy día no es mi día ok no es mi día así que déjenme calladito tranquilito voy a estar en un rincón a mí nunca me voy a olvidar a mí cuando chico que ustedes estas cuestiones no las conocen pero cuando antiguamente en los colegios a ti te ponían unas orejas de burro ok y te castigaban contra la muralla para para que todo el resto de la gente se ríera de ti a mí me tocó eso ok porque estábamos estábamos viviendo en Egipto estábamos en un colegio y en ese colegio suponte era tú tenías que hablar cinco idiomas para poder entrar a ese colegio porque en el país hablaban cinco idiomas tenías que hablar los cinco idiomas pero como yo era yo venía digamos de de otro país yo tenía una compañera al lado mío que era francesa entonces yo dale con hablarle a la francesa ya y estábamos en clase y la profesora me decía señor no hablo durante la clase no señor seguía hablando 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 tocaron la campana no cierto dijo no señor espérese va a escribir en el pizarrón yo no tengo que hablar durante la clase y volvieron y volvieron del recreo y yo seguía hablando en la clase a pesar de haber escrito en todo el pizarrón y me pusieron las orejas de burro y me tiraron en contra la oreja yo ya no quería más guerra era realmente vergonzoso fue vergonzoso y cuando toca la campana yo digo oh qué rico van a poder sacar las orejas de burro porque salimos al gas y la profesora me dice no usted se va a ir con las orejas de burro a comer a los comedores donde estaban todos los alumnos del colegio y yo tuve que sentarme con las orejas de burro como entre 300 alumnos ok entonces les prometo que ahí en la nunca más hablé en una sala de clase fue espectacular la lección eso eso hoy te llevarían preso si un profesor te hace saco pero yo sí les cuento porque me da risa contar esta lección de que te pasó entonces claro uno va aprendiendo digamos con con la experiencia pero todo se dan cuenta uno tiene que aprender a veces con 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 un castigo que a lo mejor hoy es considerado súper brutal yo creo que quedé traumado realmente porque pasé después de ahí nunca más hablé ni en la universidad hablaba o sea si me pedían la palabra yo ahí hablaba pero siempre en silencio total mi día mira yo he tenido clases presenciales con con alumnos porque hago clases en posgrado entonces me han tocado subsecretarios y gente que se creen que ya son dioses y creen que pueden hacer lo que lo que ellos quieren y yo tengo que parar en los carros porque o me escuchan o conversan ellos ¿me entiendes? entonces es súper entretenido el proceso pero pero sí aprendí mis lecciones y quedo callado y cuando estoy supongo en en reuniones y cosas por el estilo creo que cuando uno está callado está aprendiendo mucho más que cuando está hablando con otra persona algo puede sacar de la conversación bueno entonces lo importante es saber a dónde vamos ¿ok? ¿alguien tiene alguna experiencia similar como a la que me ocurre ¿no? es que ahora ya como que no se utiliza el tema del castigo de humillación sino que uno lo termina de la sala y ha notado situación de apoderado y así uno aprende pero de humillarlo y ponerlo en la esquina o pegarle con la regla ya ya no está ya no ya no se usa no claro pero bueno por eso que ustedes tienen que estar tienen súper es súper bueno que que realmente no les haya pasado lo que le pasó a mí porque yo quedé traumado ¿ya? a mí no me avergonzaban pero me hacían correr por la cancha ya ok increíble claro a mí yo yo no sé siento de que bueno hay hay distintos personajes siempre en los equipos digamos en la sala de clases siempre hay uno que hay un alumno que es súper negativo y le le refuta al profe hay otros alumnos que siempre son muy cómicos ya hay de todo sí o sea hay de todo yo he visto de todo pero por eso supongo a mí lo que me lo que me interesa es que los alumnos por lo menos les quede una una enseñanza de la vida que lo más importante es supongo que ustedes siempre estén tomando buenas decisiones basado en cosas que están bien fundamentadas y eso es muy difícil que los profesores lo logren porque la mayoría de los profesores pasan su clase recién su cheque yo creo y como son mal pagados en los colegios en los liceos no hay mucha preocupación y uno sale del colegio finalmente y yo creo que ni siquiera te acuerdas de lo que lo que aprendiste en la educación básica o sea tiene ideas así generales pero no creo que y cuando entras a la universidad uno se pega un portazo porque los profes te dan duro o sea tareas trabajo presentaciones y te tienen loco durante cinco años yo creo haciendo miles de cosas y cada profesor cree que uno solo y se olvida que hay otros cuatro más que están igual exigiéndole a los alumnos ¿sí o no? No se no se no son empáticos ¿no es cierto? ¿están acá o andan me ponen la la cuestióncita nomás y yo creo que están aquí todos presentes estoy hablando con este ¿no? y Felipe ¿cierto vos, profe? sí bueno entonces eso es el el tema las mujeres las veo un poco participativas ¿qué les pasa? Connie Elizabeth Francisca yo sé yo lo estoy escuchando y a los compañeros también yo igual también estoy escuchando ya me parece que están muy silenciosas entonces yo pienso que que no están traten de ¿cómo se llama? de dar su opinión porque me gusta conocer la opinión también del sexo femenino ¿qué tiene que hacer con la variedad que están pidiendo ahora en todas partes? por lo menos de mi parte no tengo ninguna anécdota similar a la que contaron usted y el compañero ya era una una buena alumna nosotros hemos sido un malo alumno está bien bueno pero volviendo a la gestión del conocimiento les vuelvo a preguntar una vez más a todos ¿qué es lo más importante de la gestión del conocimiento que la gente ha atendido? el capital humano y la la responsabilidad del presidente ok ya nos queda claro que suponte de todos los discursos de todas las cosas porque mira ustedes van a ver una cantidad de leer muchas cosas en su vida y no sé no me gusta hablar mal de la gente pero suponte los abogados su especialidad les gusta hablar 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 y hacer escritos y suponte de mi página y hoy la gente le gustan las cosas que sean súper cortas y breves porque todo el tiempo uno se da cuenta que pasa muy rápido entonces y ahora con esta cuestión de la de de internet que todo el mundo ya sabemos que el camino va a seguir por este por esta vía o sea lo recomendable te lo dicen las mejores escuelas de negocio ayer estuve en un seminario en la universidad de harvard suponte que yo están viendo el futuro de lo que va a pasar con la internet decían que las cápsulas de las clases no podían ser más de 13 minutos ¿ok? porque el alumno se aburre uno tiene que capturar la atención del alumno en esos 13 minutos entonces va a ser un cambio bastante difícil y suponte y el alumno va todo va a estar como grabado y el alumno mismo se va a ir suponte escuchando los capítulos en la hora que ellos quieran y no como suponte lo que estamos haciendo nosotros porque nosotros vamos a los profesores vamos a hacer la clase la que ha grabado y el alumno en vez de ir presencialmente a su a estar presente con el profesor simplemente se va a conectar en el celular se va a poner el audífono y va a escuchar la clase en el y algunas clases van a ser presenciales cuando tengas tú que hacer cosas con los alumnos ejercicios con los alumnos ¿ok? y eso también no lo puede hacer detrás del internet porque no no podemos todavía mandar cosas aquí por este medio pero seguramente después van a ver estas cuestiones de hologramas y un montón de van a desarrollar otros que ya han hecho o sea ya está desarrollado están viendo cómo implementarlo para poder yo estar ahí parado frente todos ustedes escribiendo en un pizarro y haciendo las clases en vivo ustedes vieron en Star Trek ¿cómo se llama en español eso? Viaje a la Estrella Viaje a la Estrella ahí se ve el primer holograma ¿se acuerdan? sí con el Arturito que le muestra a la princesa que está viendo Star Wars se confundió de películas bueno para que vean que no soy muy fanático de las películas pero me acuerdo de eso de que salió un holograma pero eso hace muchos años atrás ya existieron los holograms pero todavía no los han implementado por ejemplo suponete en algunos países como en los Emiratos en Dubái que llega y suponete la gente que te recibe en Policía Internacional son hologramas ¿verdad? es súper primero que tienen sí te hacen un reconocimiento facial ok y ya los gallos saben quién eres tú tienen la base de datos de todo el mundo y los monos que están ahí que tú tienes que pasar los cuestiones son todo automatizado es súper genial pero ya hay países que sí han avanzado y lo están haciendo y cuando la la cámara te a ti te ve bueno en este minuto tú entras a los Emiratos y te tomas automáticamente la fiebre ok entonces hay máquinas que te dicen siga a la derecha y si vienes con fiebre te meten en cuarentena en dos segundos porque no quieren que contagies a gente si tú eres ciudadano de los Emiratos la máquina la máquina te tira para la puerta de los ciudadanos ok si eres una persona que no necesita visa para ingresar a los Emiratos te tira por otro lado ahora si necesitas visa o estás de tránsito saben todo ok absolutamente todo solamente con sacarte una foto de la cara hacen un reconocimiento facial y inmediatamente tienen todos los datos de uno internacional fantástico a nosotros nos falta mucho para llegar a eso pero yo si admiro un país somos los Emiratos Árabe porque realmente bueno allá no sé si ustedes han escuchado hablar de los Emiratos pero es un país súper súper avanzado tecnológicamente ellos se quieren convertir como Silicon Valley del mundo tienen una tendencia de salir de de la explotación de los recursos naturales que son el petróleo y quieren controlar las telecomunicaciones a nivel global ok y también por ejemplo suponamente ellos ya tienen construida la nave espacial que va a ir a a Marte y están compitiendo entre varios países para ver quién va a ser el primero en que llega a Marte y lo único que les falta es tener unas nanopartículas de litio para poder suponamente tener baterías suficientes para poder ir y volver digamos y que tengan menos espacio para poner más comida que las baterías que se están usando hoy en en todo ya también también están están metidos en en la compra de la TAM también no sé si serán si serán si logran hacer yo creo que bueno ellos tienen la flota más grande de aviones del mundo tienen el aeropuerto más grande del mundo en el verano llega a los 52 grados celsius de calor todo está con aire acondicionado y tienen canchas de esquí artificiales o sea eso es una locura entonces lo que lo que más impresiona es que suponamente bueno allá nadie miente y nadie roba porque las leyes sí que son son bastante rígidas en ese sentido o sea y a ti si tú robas te cortan un dedo así de simple no vas a la cárcel ¿verdad? y si miente olvídate si no eres de 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 los emiratos te echan inmediatamente del país y no pueden ingresar nunca más tú puedes dejar suponte un celular sobre la mesa se te queda y el celular puede pasar un año y el celular va a estar ahí sobre la mesa y nadie lo va a haber tocado ¿ok? tú dejas un celular acá porque ya viene nunca más lo ves ¿ya? pero pero sí ellos han avanzado mucho y y son son gente visionaria o sea no sé si métanse en 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 youtube y vean las las maravillas que han hecho realmente bueno tienen drones de que anda la policía arriba de unos drones gigantescos entonces bueno y no sé para qué tienen policía la verdad las cosas porque nadie comete muchos actos delictuales con lo que les he contado pero de la policía de la policía del Lamborghini ¿ah? de la policía del Lamborghini efectivamente así es ¿ya? es una locura yo nunca he visto tanto el Lamborghini que mía pero y Ferrari Lamborghini Rolls pero lo importante es fíjate de esa cultura es que su monte ahí es un rey digamos el Shell dije pero él distribuye la plata del petróleo a toda la gente o sea toda la gente tiene un estándar de vida tan bueno que realmente la gente no tiene necesidad ni ni tiene escasez ni anda preocupado que tiene que pagar las cuentas nada ¿ok? o sea de hecho yo creo que les comenté a ustedes que supongo ellos tienen son 9 millones de habitantes y tienen más de no sé 150 hospitales para 10 millones de gente o sea los hospitales están vacíos nosotros acá somos 17 millones y tenemos no sé 30 hospitales 40 no sé una cosa por el estilo entonces como que uno dice oye y son gratis ¿ok? gratis hay colegios que son las universidades que son pagadas y el resto de las universidades son todas gratis entonces porque es tanta la plata que tienen o sea de hecho la plata que prestan la prestan sin intereses porque ellos como son musulmanes prestar con intereses es usura ¿ok? entonces acá en Chile no les gusta mucho que venga plata de Dubái porque se rompe todo el esquema del sistema financiero acá entonces ya ya es una eh eh acá son terroristas ¿eh? bueno entonces todas estas cosas que yo les comento es porque trato de de transmitirles de que nosotros aquí en Chile como bien decía parece que era Felipe eh no nos podemos comparar con Estados Unidos yo pienso que sí es verdad no nos podemos comparar pero yo creo que eh yo creo que podríamos ser tan ricos con los recursos naturales que tenemos acá en Chile pero no los aprovechamos lamentablemente entonces hay que buscar como decía Denzel Washington ¿cuál es tu don? ¿ya? ¿qué es lo que tú haces bien? y sacarle al máximo provecho porque honestamente yo no creo o sea yo no veo veo que o sea que los empresarios sean muy solidarios con con las personas veo que hay un egoísmo muy grande en nuestro país y supongo que partiendo por los por el parlamento los políticos que se preocupan más de su propio bienestar que del bienestar del país yo creo que Chile tendría que haber salido hace mucho tiempo del subdesarrollo o sea eso nos creímos una historia de que éramos un país emergente que éramos de Latinoamérica y íbamos a hacer supongo la conferencia climática acá en Chile íbamos a hacer un montón de cosas pero de repente de un día para otro todo eso quedó atrás o sea con el IMASEC del mes pasado retrocedimos siete años imagínense y desde la crisis social hasta la fecha el ingreso por cápita volvió a ser a los años 2000 entonces nos bajaron mucho más el riesgo país entonces va a costar retomar la credibilidad que teníamos porque lamentablemente no hicimos las cosas como correspondían entonces ustedes que van a ser los futuros líderes del país tienen que tener la película súper clara y que tienen que hacer las cosas como corresponden entonces y siempre buscando digamos a gente positiva y no gente negativa que los apoye y siempre hay que buscar a un mentor que los ayude y que los guíe porque pelear solo no es simpático es mejor que suponte que tú tengas a una persona que te proteja que te ayude porque vamos a tener que hacer muchos cambios y eso es una cosa inevitable todo lo que ha pasado desde el año 2018 no el 19 fue la la crisis social si en octubre en octubre del 2019 y marzo del 20 ocurren estos dos grandes hechos que o sea todo lo que nosotros hacíamos antes vamos a tener que remesar así que yo creo que van a tener que dejar su carrera y hacerla de nuevo no es una broma pero van a tener que van a tener que ponerse al día con lo nuevo que va a salir yo creo que suponte una de las mejores cosas que uno puede hacer generalmente es cuando se gradúen hacer el máximo esfuerzo de poder salir viajar y poder conocer un poco como es afuera mucha gente lo ha hecho porque eso les da viajar es una experiencia que le enseña mucho le enseña mucho a tratar de sobrevivir digamos con otras culturas nosotros estamos aquí en la zona de confort estamos acostumbrados a esto pero esto que tenemos no nos da para todos lamentablemente es un grupo el que maneja el país y no le da oportunidades a todas las personas entonces tenemos que rascarnos como podamos y salir adelante como podamos entonces yo siempre digo hay que ser mejor empleado de uno mismo ser emprendedor y tratar de hacer su propio negocio y salir adelante muchas muchas personas hay una asociación de pequeñas y medianas empresarios empezar a buscar en el tema de emprendimiento porque yo no sé y hace muchos años que no le trabajo a otras personas y de verdad que he sido muy feliz muy feliz porque sé que lo que estoy ganando lo disfruto yo no ganaré mucho pero pero es mío ok no le tengo que estar rendiendo pleitesía a nadie entonces no lo hice cuando vino el golpe militar y querían imponerme cuestiones yo dije chau quédense arreglando la cuestión y yo me voy entonces no sé pues era una actitud rebelde que tiene uno quizás porque ya venía viajando mucho y había visto muchas culturas diferentes entonces llegar a Chile pues ya justo viene el golpe de Estado y te restringen todo que toque y queda que esto que lo otro veías militares con con ametalladores ahora no sé no me gustó y me fui así que pero yo creo que ayudó mucho en mi forma de de ver las cosas y aceptar como decía Washington o sea hay que respetar siempre la opinión de las otras personas porque somos todos diferentes así que eso es lo que no creo que no alcancé a seguir con la clase con la con la con la presentación pero como tenemos más clases no estoy apurado porque vamos vamos bien me interesa la interacción entre nosotros porque yo también me imagino que ustedes están pasando por periodos difíciles de este confinamiento que tenemos todos la gente digamos un poquito ya cansada estamos cansados un poco de no poder volver a la normalidad ok alguien este necesita algo no sé yo les pregunto están conformes como hemos estado haciendo las clases cuenten a mí por lo menos en lo particular me gusta como en verdad me gusta la interacción de de conversar este tipo de cosas que nos 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 representan como a todos o sea en términos generales me gusta cómo funciona la clase ok hay alguien que no esté satisfecho para para poder hacerlo felices a todos la gracia acuérdense yo no soy su enemigo soy su amigo en esta cuestión estamos todos aprendiendo en este minuto no igual el formato de la clase me parece bien sí porque hay una instancia en que se puede conversar también sí pues esa es la idea que intercambiemos mira hay que conversar todos los días ya me tiene aburrido me imagino ya entonces la idea es como se llama escucharlos porque es importante porque el día de mañana ustedes van a tener que hablar ok que es lo que generalmente ocurre mucho aquí en Chile que por ejemplo suponte el primer curso que a uno el primer curso cuando tú entras a la universidad en Estados Unidos es enseñan a hablar en público y te ponen una cámara y te hacen leer frente a todos los otros y te graban y así terminan pasan todos los alumnos con la cámara que te está filmando y uno ve ya con todos uno ve como uno se comporta cuando está leyendo un libro frente al resto de la gente tiene tantos defectos rascándose la cabeza metiéndose el dedo en la oreja pero eso tú no te lo notas hasta cuando suponte y por eso que ellos porque ellos te hacen participar mucho en público te hacen hablar 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 y por eso que los brincos suponte tú le ponías un micrófono y pucha de todo porque son distintos a nosotros aquí cuesta mucho a que nos pasen la palabra para que nosotros opinemos y eso es lo que por ejemplo cuando uno va a un curso y van puros latinos para otros países desarrollados la otra gente pero participa todo no se conoce no tiene ni idea pero todo el mundo está participando los latinos todos se quedan callados no hablen entonces nadie sabe qué están pensando qué quieren qué les falta y todo el mundo callados es terrible sacarle sacarle cosas de adentro es muy difícil porque les da vergüenza ¿ya? y eso no entonces qué es lo que qué es lo que aprendí yo de ese curso fue me compré una camarita y me empezaba a grabar todos los días y empecé a moverme cómo correspondía a modular digamos y me di cuenta que tenía más falla que no sé qué porque realmente nunca me había filmado nunca me había visto cómo yo me comportaba hablando a otras personas y cómo el resto de la gente me veía a mí y eso es súper importante cómo te ven porque cómo te ven te tratan ¿sí o no? Sí Así que practiquen un poco ¿bien? Pónganse una cámara ahí el celular póngala y grabense conversen lean y van a dar cuenta de que uno comete muchos errores cuando está hablando con otras personas es súper importante bueno chicos yo creo que ya están cansados y aburridos de mí así que los voy a dejar para la próxima clase cuídense quédense en la casa por favor yo sé que no no todos pueden hacerlo pero si pueden evitar y no contagiarse porque creo que estamos en un periodo en el que está muy densa la cosa afuera yo creo que voy a hacerle una pregunta dígame el el porcentaje de inversión del PIB que tiene por ejemplo los Emiratos Árabes ¿cuál es? en relación a I más D ¿cuál es el el ingreso per cápita o el PIB? el la inversión que tienen en investigación y desarrollo sobre el 20% ¿y Estados Unidos como para hacer una comparación? Estados Unidos debe tener por lo menos un 15% entonces como que a la larga se podría decir que Emiratos Árabes podría superar a Estados Unidos si teniendo la plata bueno de hecho ya lo están superando porque tienen el ingreso per cápita más alto que Estados Unidos y son y son 10 millones ya pero se podría decir que Estados Unidos entonces va a la baja va a la baja como potencia claro va totalmente a la baja y más con todo lo que está ocurriendo en este minuto es un caos o sea Estados Unidos hoy es un caos lamentablemente no han invertido en infraestructura no han invertido suponte en puente no han invertido suponte en trenes rápido no han hecho ninguna cosa o sea Estados Unidos sigue igual hace lo mismo que era hace 20 años atrás a mí me tiene excepcionado además que el costo de la vida es altísimo y los salarios son bajos entonces están yo creo que están yendo por un mal camino yo por ejemplo suponte que que yo soy gringo imagínate ya no quiero regresar a Estados Unidos sino que mi mi mentalidad es mi próximo mi próximo lugar de vida va a ser los Emiratos de Árabe porque allá uno vive bien uno busca en la vida irse a un lugar donde pueda vivir tranquilo y bien mucha gente está emigrando a los Emiratos y ellos quieren gente que se vaya para allá porque quieren su monta y necesitan que la gente consuma porque mientras más consuma incrementa el PIB del país incrementa el crecimiento imagina que son un millón de árabes y el resto son todos inmigrantes pero tiene un modelo económico similar en el tema del consumismo y la fluctuación del dinero igual es como estar en un país en Inglaterra y todo súper avanzado si eso es tú no ves tú no ves por ejemplo auto antiguo en las calles salen de la ¿cómo se llama? salen de circulación o sea tienen un límite y te dicen ya para fuera compresión automóvil o sea tú abres una cuenta corriente y te pasan el tiro 30 mil dólares de crédito de consumo 15 millones imagínate aquí cuesta abrir una cuenta corriente ¿ok? allá no tú vas y la abres igual que en Estados Unidos abres y te pasan tarjetas de crédito y se demoran no sé dos horas en hacerte todo el trámite acá olvídate de bien no sé porque hipoteca está tu casa todo tu familia es una locura pero sí mi meta es mi meta mi meta es pero profe el costo de la vida en 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 incluso ni siquiera lo de Villato ahora es muy alto o es bajo o medio como semejante al de Chile un poquito más caro ¿sí? sí yo yo hasta consideraría que es más bajo porque suponte yo me quería comprar un parlante bocé de estos que suenan súper bien y me salía más barato comprarlo allá y comprarlo acá y que en Estados Unidos porque acá para mí Chile no es parámetro porque uno de los países con el costo veía más alto del mundo entonces como que pero con Estados Unidos yo compro cosas a Estados Unidos porque ni se compara con el precio de acá claro claro también pero es más barato que Estados Unidos así más barato más barato nos vamos todos para allá a trabajar sí vamos para allá como curso chao sí imagínate mucha gente se está yendo honestamente un amigo mío que es hijo de un compañero de curso él se fue como DJ a lo de Mirato y hoy día hace no sé una fiesta gigantesca y gana ¿cómo hacer DJ en Ibiza? ¿cómo hacer DJ en Ibiza? si el sueño el pide claro es una locura porque o sea toda la gente lo ve como un país que es muy árabe y que es súper restringido y que las mujeres tienen que vestirse con supongo con esos trajes tapándose la cara los Emiratos es la excepción de los países árabes es como estar en Chile o estar en cualquier país europeo eso no existe tú ves árabes conservadores sí o hay que andan con sus trajes blancos y las mujeres de negro subiendo y tienen cantar detrás pero esos son los conservadores que son mínimos pero acuérdate que son árabes nativos de los Emiratos son un millón de árabes y el resto de la población son nueve millones de migrantes entonces los migrantes no hacen las cosas como los árabes ellos siguen las reglas nomás pero no tienen por qué estar vistiéndose como árabes ellos se visten como los europeos las mujeres como los europeos claro entonces es súper agradable es agradable porque suponte es un país donde uno vive o sea todo el mundo deja las puertas abiertas las casas y tú sabes que no tenemos de hecho en una oportunidad yo estaba con el embajador de Chile allá y él me contó que ahí ha llegado una de estas bandas chilenas que roban el mismo embajador ya habló con el jefe de la policía en los Emiratos y le dijo oiga que eche lo del país porque yo no me los traiga para la embajada porque yo no voy a enseñar por ahí mándenlos de regreso unos apachitos y se tuvieron que ir por así que los gallos yo creo que nadie nadie va para allá pero acuérdense que nosotros en Chile somos conocidos en muchos países en Francia en Inglaterra en Canadá como delincuentes igual ha bajado bastante esa percepción que tienen los países de Chile está bajado comparado con algunos años sí porque ahora ya supongo quiénes son los que están digamos ustedes han escuchado de las de las maras que son grupos como estos grupos de ¿cómo se llaman? pandillas ¿ok? que que salen en algunas películas en en Los Ángeles de Estados Unidos que son los gallos súper malos ¿ya? y y esos son los que están exportando digamos su su forma de ser a otros lugares y son todos centroamericanos todos casi todos son del Salvador ¿ya? y esos son son gente muy son realmente pero eso no tienen ni siquiera la opción de entrar a los Emiratos porque tú decir que de Centroamérica no dejan entrar en cambio Chile ni siquiera necesitas visa para ir a Emiratos es bueno eso de Chile lo de la visa yo lo encuentro trabajo claro claro fue un buen logro o sea hay oportunidades para los chilenos siempre manteniéndose correcto tú puedes llegar a muchos lados ni a Europa tampoco necesitamos la visa ni a Estados Unidos o sea es súper bueno no y las visas que se necesitan son súper simples de 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 hacer el papeleo nada no te cuesta nada la visa sale 7 lucas y te la te la tienen en una hora exacto y se hace todo por internet no tenés que presentar papeles tu gato no nada 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 así que no hay ninguna cosa que a uno lo retenga a nosotros como Chile o sea si tú un argentino quiere hacer eso olvídate no tiene ni una opción claro brasileño tampoco colombiano menos yo creo que somos los únicos privilegiados que tenemos que podemos viajar donde queremos sin visa bueno ahora si queremos ir a Irán obviamente que nos van a parar nos van a decir no necesito visa porque tiene sanciones de Estados Unidos de Europa de todas partes así que ahí ya la cosa cambia pero pero los Emiratos como país o antes para buscar un futuro yo creo que mucha mucha gente lo está haciendo mucha gente así que bueno estamos si profe si profe próximo martes ok nos vemos ya la misma ahora siempre ok chau profe chau profe que estén bien cuídense chau profe nos vemos chau chau que estén bien chau chau profe chau chau